Hola personas random de internet xd, muy buenas tardes, mi nombre es Junter y te doy la bienvenida a este canal, en el cual se tratará sobre el fascinante mundo de los misterios, turbios, hasta teorías de ciertos temas o juegos, eso si, sin antes probar el juego. Todo esto gracias a las anteriores encuestas, no se preocupen por temas que no parecen tener relación con el tema del canal, eso está preparado, desde ahora el canal se tratará sobre eso, si tienen alguna opinión sobre los nuevos cambios, estaría muy agradecido que lo dejen en los comentarios. Muy bien ya para finalizar, estaría bien si se suscribieran al canal ya que el 98.2% de las personas que ven los videos no están suscriptas, se los agradecería mucho por su apoyo al canal, les estaré dejando algunos temas futuros sobre los siguientes videos, antes de olvidarme les cuento que tenemos servidor de discord en el cual podrás participar en futuras encuestas sobre el canal o hasta pasar un rato de chill, ahora sin más que decir gracias por ver, chao. Gracias por ver el video.